Amigos, en esta sección nos acompañan el embajador José Rafael Espaillat, rector del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular INESDIC, y el señor Víctor Gómez que preside el evento titulado Semana de las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, que se celebrará del 12 al 15 de noviembre de este año. Este seminario tiene como objetivo analizar las nuevas tendencias en las políticas de ciencia, tecnología e innovación, las mencionadas CTI, en un escenario donde estos campos avanzan a velocidades exponenciales, impactando profundamente en el desarrollo social y económico de nuestros países. Analizaremos también hoy el papel crucial de nuestras universidades y centros de estudios como laboratorios del cambio que nutren la curiosidad e inspiran la creatividad y preparan a la nueva generación para enfrentar los desafíos globales. Vamos a darle la bienvenida a José Rafael y a Víctor Gómez y, bueno, pues bienvenidos a este programa Entre Puntos. Nos gustaría saber primero algunos datos del seminario, cómo se concibió, a quién está dirigido y después, bueno, pues que Víctor, que tiene, vamos a decir, sus relaciones y sus trabajos también con la academia a nivel internacional, porque estás con el Instituto de España y José Rafael, que por ser el director del Instituto de Formación de la Cancillería, pues también tiene esta visión hacia afuera. Pues cómo estamos nosotros como países en este momento en cuanto a todo lo que se refiere a la academia. Pero comencemos con el evento. Vamos a ver, Víctor Gómez, ¿a quién va dirigido este evento, de qué se trata y qué ustedes esperan de él? Bueno, muchísimas gracias, Mónica, muy agradecido por la oportunidad de estar acá y de tener esta conversación sobre un tema que habitualmente no se aborda en los medios de comunicación. Gracias de verdad por la oportunidad. Lo primero es que la Semana de las Políticas de CTI es un esfuerzo internacional muy relevante en el contexto actual de América Latina. Se concibió en principio como una iniciativa para nuclear a los académicos, por un lado, a los organismos internacionales, por otro lado, y a los decisores de políticas públicas en materia de innovación y desarrollo tecnológico en la región. Para que tengas una idea, este evento cuenta con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la UNUDI, la sede de Viena, concretamente la Unidad de Políticas de Innovación. Cuenta con el apoyo de la Cátedra Unesco de Innovación, con sede en la Universidad de Maastricht, en Países Bajos. El programa CITED, que es el programa iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo, y cuenta además con la participación de las principales universidades de América Latina, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, todos acá, todos acá en torno a 25, 30 académicos de nivel internacional. Estamos convocados a este encuentro para discutir las tendencias de las políticas y lo más interesante de este encuentro va a surgir la Declaración de Santo Domingo, que es básicamente el llamado a un Pacto Social por la Innovación y la Transformación Productiva en América Latina y el Caribe. Evidentemente, estamos en una región que confronta unos retos enormes en materia de adaptación al cambio climático, vulnerabilidad, todo el tema de inclusión social, todo el tema de transformación digital, lo que llamamos la doble agenda, la agenda verde y la agenda digital. Entonces, América Latina está un poco por detrás en el contexto global y ciertamente hay unas oportunidades de fortalecer las políticas regionales de CTI, desde la cooperación sur-sur, desde la diplomacia científica en el contexto regional y sobre todo desde las posibilidades de fomentar una mejor comprensión del papel que tienen las políticas de ciencia y tecnología en las dinámicas de crecimiento, sustentabilidad e inclusión social. Excelente, porque no es lo mismo participar en un evento que ser sede. Y le pregunto a José Rafael, ¿cómo conseguimos? Este es un evento que se ha hecho otras veces. ¿Cómo conseguimos la sede? ¿Y qué significa eso también para el INESDIC? Sí, muchas gracias Mónica por estar en tu programa. Bueno, nosotros, tal cual menciona el doctor Gómez, desarrollamos y promovemos la diplomacia científica, porque es un eje estratégico para América Latina, diplomacia científica y diplomacia cultural. En ese contexto, pues recibimos la visita del doctor Gómez en nuestro despacho y pudimos ver la dimensión de este evento y la pertinencia de ser acogido dentro del esquema académico por un lado y diplomático por otro, porque su magnitud trasciende las fronteras de República Dominicana y los resultados de este evento, pues tendrán proyección para toda América Latina y en gran medida habrá de definir una nueva trayectoria en ciencia, tecnología e innovación. De manera particular, en nuestro país, que muchas veces interpretamos la ciencia, la tecnología y la innovación como algo muy directamente relacionado con las comunicaciones, la tecnología, la comunicación, las TIP. Y en realidad es mucho más que eso. Si queremos convertirnos en un país competitivo, pues debemos mejorar nuestra capacidad y nuestro personal en esas diferentes áreas que tienen que ver con la tecnología y la innovación. Y es un eje estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores y, como digo, desde la academia nosotros lo promovemos. Por otro lado, pues nuestro servicio exterior necesita conocer todo este tipo de información para poder negociar de manera adecuada las oportunidades que se presentan en el mundo global de hoy día. Entonces, pues este evento será transmitido vía Zoom a todo el servicio exterior y estamos planificando también transmitirlo vía Zoom a todas las escuelas diplomáticas de Iberoamérica, con las que tenemos mucha vinculación y que estuvieron con nosotros en febrero del año pasado, donde precisamente se decidió esa agenda importante de lo que es la diplomacia científica y cultural para la unificación de América Latina. O sea que en febrero del año pasado se hizo algo parecido, vamos a decir. Bueno, no. La que tuvimos en febrero del año pasado fue la decimoquinta reunión de los institutos, escuelas de formación diplomática de Iberoamérica. Pero esto fue una sectorial preparatoria para la cumbre de jefas y jefes de Estado que se realizó en noviembre del año pasado aquí en nuestro país. Hay diferentes mesas sectoriales y la de la escuela diplomática es una de ellas. Tenía siete años que no se reunía. Ya se hablaba en Latinoamérica de formar diferentes núcleos de asociaciones de escuelas diplomáticas, una en la región SICA, otra en el Cono Sur. ¿Pertenecemos nosotros a alguna de esas comisiones o la escuela diplomática de Latinoamérica? Sí. Bueno, realizamos esa reunión, convocamos, tuvimos muy buenas respuestas. Vinieron 22 rectores y directores de escuelas de Iberoamérica y fue una buena oportunidad para hacer valer la agenda de la formación diplomática en nuestro país y sobre todo la unificación, porque tenemos muchas cosas en común, culturales, idiomáticas, de toda la naturaleza en la región y la academia debería promover precisamente esa identificación de propósito y ayudar a unificar las agendas. Entonces le pregunto al doctor Víctor Gómez. Pues Víctor, la unión universidad-academia política con lo que son los centros de tomas de decisiones en el mundo y precisamente en la República Dominicana, el Caribe y Latinoamérica, ¿cómo podríamos lograr nosotros no quedar rezagados en ese sentido? Y tú que has manejado pues el mundo de la academia durante muchos años, ¿cuál es tu opinión respecto a dónde estamos en este momento? Mira, vamos a, muy pertinente tu pregunta. Vamos primero a ubicarnos en el contexto de América Latina y el Caribe. América Latina es la región emergente que menos invierte en ciencia, tecnología e innovación. Para que tengas una idea de datos concretos, América Latina invierte el 0.58 de su Producto Interior Bruto en ciencia, tecnología e innovación. El 0.6, cercano al 0.6. Los Estados Unidos invierte el 3.3% de su PIB en investigación y desarrollo. La Unión Europea invierte en torno al 2.8% del PIB. Y si nos vamos al promedio de la OECD, el Club de los Países Ricos, la inversión está en torno al 2.5% del PIB. Israel gasta en torno al 6% del PIB en investigación y desarrollo, indudablemente. Corea es el segundo, Corea del Sur, el segundo país que más gasta en I+.D. Gasta en torno al 5% de su PIB. Ahora, cuando hablamos de I+.D., cuando hablamos del gasto en ciencia y tecnología, que incluye el gasto en I+.D., ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente? Nos estamos refiriendo al esfuerzo de innovación en las economías. A ese esfuerzo por transformar actividades, productos y servicios con alto valor añadido. Ese es el impacto que tiene la ciencia y la tecnología. Una economía innovadora es una economía que incorpora conocimiento, que desarrolla productos, que mejora servicios, que mejora procesos y desarrolla unas capacidades que le permiten absorber e incorporar conocimiento en sus sistemas productivos. Esto no tiene que ver con high tech. Esto no tiene que ver, no, no. Tiene que ver con lo básico. ¿Cómo mejoramos la producción de café? ¿Cómo somos más competitivos en la producción arrocera? ¿Cómo incorporamos conocimiento para ser más competitivos en el sector servicios, por ejemplo? Y para eso sirven las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, dicho esto, y yendo ya al dato concreto de tu pregunta, existen los llamados modelos triple hélice. Un modelo triple hélice es un modelo donde yo tengo a la academia, al sector productivo y al Estado. Ese modelo triple hélice lo que permite es que entre estos actores se generen las sinergias para apuntalar los procesos de innovación y creación de valor. Por ejemplo, el sector privado, las empresas, las industrias requieren innovación dramáticamente. Yo te cuento un caso muy patético para República Dominicana. El reto que tenemos con los plásticos de un solo uso. ¿Por qué no invertir en tecnologías que permitan el desarrollo de nuevos materiales que sustituyan gradualmente el plástico de un solo uso? ¿Por qué no invertir en tecnologías que faciliten el reciclaje y la incorporación en cadenas de valor de esos materiales para mitigar el impacto ambiental que eso tiene en nuestros ecosistemas? Esto es entre muchos otros ejemplos que te puedo mencionar. Entonces, esa alianza universidad, sector público-empresa, permite que se creen sinergias, por un lado, en la creación de capacidades, formación avanzada, entrenamiento, capacitación. Por otro lado, que se articule con la demanda que tiene el sector productivo de conocimiento, de innovación, de transferencia tecnológica. Y por otro lado, de la perspectiva pública para alinear sus políticas de tal manera que el esfuerzo público se oriente a entender o atender más efectivamente esa demanda de capacidades, de conocimiento, de innovación que tiene la sociedad y que tienen los sectores productivos. De manera que ese es el truco, esa es la clave. Es tripartito. Y en el modelo de triple hélice, para nuestros países, podríamos añadirle la banca, el financiamiento. Por supuesto. Una cuarta que eso... Unos financieros, ese es un elemento importante. Seguramente. Y justamente, nos vamos a ir a la pausa, pero te iba a preguntar, José Rafael, en la parte de la diplomacia y de lo que es la Cancillería, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿hasta qué punto trabaja con la importación de conocimiento desde otros países a través de los embajadores? ¿Esto se hace o realmente no es función de la Cancillería? Nos vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!